Muy bien, Fabiola, Joel, como les dije en un principio, llegó el día, me imagino que están ustedes cargados de proyectos, con muchas ilusiones, con un gran anhelo de dar y de recibir, y seguramente que todo ello lo van a cumplir. Crean firmemente que el amor de los esposos es el único amor que está destinado a perdurar, porque depende exclusivamente de ustedes dos. Oh, Mary. Oh, oh, oh. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had done. And you want me to go without. Or leave a bad taste in your mouth when it's too late, too late. Ah, pues así increíble, porque yo pensé que no me lo iba a dar, y me lo dio, y este, y pues me encantó como que lo planeara también, y pues, mucha emoción, o sea, así, precioso. Y así, como, si no hubiera música, como que se me taparon los oídos, como, como que el tiempo se detuvo. Yo amo y pues, todo súper lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! El momento que estaba esperando para dárselo Realmente yo nunca estoy nervioso Pero, como lo podrán ver en el video Hasta me equivoqué de eso Te amo, mi amor Y para siempre Yo, Joel, te acepto a ti, Fabiola, como mi esposa Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte por todos los latinos I'm wearing all my favorite brands, 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 brands Give me some space for both my hands, 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 hands Yeah, yeah Cause it goes on and on and on And it goes on and on and on, yeah I throw my hands up in the air sometimes Saying, ayo, gotta let go I wanna celebrate and live my life Saying, ayo, baby, let's go Cause we gon' rock this club We gon' go all night We gon' light it up Like it's dynamite I'm gonna take it all I'm gonna be the last one standing Higher overall I'm gonna be the last one landing Cause I, 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 believe it And I, 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 I just want it all I just want it all I'm gonna put my hands in the air Hands in the air Put your hands in the air I throw my hands up in the air sometimes Saying, ayo, gotta let go I wanna celebrate and live my life Saying, ayo, baby, let's go Cause we gon' rock this club We gon' go all night We gon' light it up Like it's dynamite Cause I told you once Now I told you twice We gon' light it up Like it's dynamite